Y aquí es un hito. 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 Sí, 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 Francisco, jovita, al frente, todas las personas que van a hablar, sí, al frente. Y aquí es un hito. 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 Un hito. Y aquí es un hito. Y aquí es un hito. Gracias, gracias a todos por estar por acá Gracias al Grupo de Música de Endaranza ¿Cómo están compañeros? ¿Si se puede? ¡Si se puede! ¿Si se puede? ¡Si se puede! ¿Dónde están los de Minneapolis? ¿Dónde están los de Richmond? ¿Dónde están los de Bloomington? ¿Dónde están los de Centro Capelcino? ¡San Pablo, San Pablo, si se presenta! ¡Pues bienvenidos a esta hermosa tarde! ¡Bienvenido a esta hermosa tarde! De todas partes de Minnesota, estamos aquí y no nos vamos! ¡No nos vamos y nos quedamos aquí! Como dice mi compañera Susy, no licencia, no voto, ¿verdad? Primeramente les quiero dar las gracias a todos por estar este día aquí En el día tan maravilloso porque no llovió, nos dejó caminar hasta acá Mi nombre es Jovita, soy parte de la mesa Mesa Latina me escogió para traerles las voces a ustedes Mesa Latina es todo el pueblo, la comunidad que se une para una lucha Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los de la Mesa Latina ¿Dónde están? ¿Dónde está la Mesa Latina? ¡No! 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 Buenas tardes, mi nombre es Yasmin Soto Y yo tengo 17 años y vengo de Washington, Minnesota Pues vengo a contar mi historia Tengo una hija de un año y mi esposo fue deportado por no tener licencia hace dos semanas Estuvimos, él estuvo manejando, la policía nos paró, le pidió su licencia, él no tenía Y por eso lo detuvo, él estuvo en la cárcel por dos meses Buscamos un abogado y no se pudo hacer nada y pues fue deportado Y por eso estoy aquí para que haya un cambio, para eso, para las familias que no sean separadas Eso no es justo, digo yo, porque mi hija apenas cumplió un año y su papá no pudo estar presente Y eso es muy triste, de que las familias sean separadas Y pues por eso estamos todos aquí, para hacer un cambio en esto El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Jamás será vencido My name is Yasmin Soto, I come from Wellington, Minnesota I am here today to tell about my story I have a one-year-old daughter named Annalie And my fiancé was deported two weeks ago He was arrested for having no driver's license He was in jail for about two months We found an attorney, but nothing could be done Thank you 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 So we are going to introduce you to our compañera here Hola a todos, buenas tardes Hola a todos, buenas tardes Me llamo Alejandra Stendash Soy una voluntaria de Jewish Community Action Y bueno, mi historia es muy simple Mis padres llegaron aquí en 1972 De Buenos Aires, Argentina Y conmigo en brazos Y lo que sucedió es que, bueno, empezaron su familia aquí en Minneapolis, St. Paul Y nos quedó para, bueno, para criar a mis hermanos y yo Y luchando para los derechos de Ay, permiso que estoy nerviosa Este, ahí Para luchar para los derechos de los latinos Ellos me instalaron una fuerza de De pelear y de luchar para todos los derechos para ser la persona que tiene que estar enfrente en la lucha para las cosas para los inmigrantes y para su historia Porque pasaron muchas cosas para venir a los Estados Unidos Y bueno, lo que quiero compartir también con ustedes es que estamos en la lucha con ustedes Que Jewish Community Action y la comunidad judía Y les vamos a apoyar Para lograr lo que queremos Son las licencias Y eso es todo Oh, sure I can probably say in English Alright, in English I did much job in it So it's a little easier Sometimes in English My name is Alejandra Estrindash And my parents are from Argentina And they came here with me in arms And eventually they had my sister and brother here in the Twin Cities And they raised the three of us with the understanding that we need to fight for the rights of immigrants And that we need to be here for immigrants And that they are immigrants And what they sacrificed in Argentina was a big deal And it shouldn't go for nothing And my job here Well, I'm a volunteer for Jewish Community Action And I wanted to tell you that the Jewish community is here to support you in this fight In esta lucha hoy en día And that it's the most important thing We need to get licenses We need to do this now It has to happen now Si se puede Si se puede Yes we can Muy bien Vamos a tener una presentación más Si se puede Vamos a tener una presentación más Del compañero Jesús Jesús nos va a acompañar con una canción Este día Y mientras él está listo O se está listando Alguien quiere compartir una historia Sabemos muchas historias Sabemos las razones por las cuales estamos acá Sabemos Ciertamente Que luchamos por una vida mejor Cuando Nos dirijamos al edificio El Capitonio Vamos a ir en silencio Cuando nos acomodemos Adentro del edificio Vamos a comenzar a cantar Así que cuando Vayamos Nos vamos a dividir Tres líneas Silenciosamente So we are going to walk Silencio Into the building And then Inside we are going to start chanting Pero vamos entonces Hacemos muy pronto Mientras nuestros amigos acá Se alistan Jesús ya listo La bienvenida por favor Para el compañero Jesús Con aplausos Si se puede compañeros Si se puede Aquí estamos unidos de todas las razas Formamos parte también con la convicción Con lo que se llama la comunidad Interfei Estamos aquí para cantar Ustedes tienen en sus papelitos En sus papelitos Tienen una canción Que dice Himno a la mesa latina A ver agarren ahí Está en español Este vemos en inglés Está en español Este es el idioma Con el cual estamos aquí Ahí lo tienen Todos los compañeros Ahí tienen Donde dice Himno a la mesa latina ¿Ok? ¿Listos? Se escucha un canto Que viene Del norte, este y oeste Y este canto También tiene Diversas voces presentes Y este canto También tiene Diversas voces presentes No importa Ni donde vengas Ni que color de piel tengas Lo importante es que tú tengas Te diga pasión por la gente ¡Eso! Lo importante es que en tu mente Haya pasión por la gente Nace la mesa latina Nace la mesa latina Y todos son bienvenidos Pues a nadie discrimina Porque el pueblo ha nacido ¡Nace la mesa latina! Nace la mesa latina Y todos son bienvenidos Pues a nadie discrimina Porque el pueblo ha nacido ¡Vamos ahí! ¡Es albaraque ¡Es albaraque! ¡Es albaraque! ¡Porque Dios está con nosotros también! ¡Católicos, luteranos, confiscas Y todos aquí! ¡La comunidad judía, islámica Y todos los franceses ¡Vengo a bichón! ¡Porque somos una sola raza! ¡La humanidad! ¡La humanidad! Y cuando el triunfo logremos Todos tenemos presente Que junto al pueblo estaremos En cuerpo, espíritu y mente Que junto al pueblo estaremos En cuerpo, espíritu y mente No importa de dónde vengas, ni el color de tus piedras Lo importante es que tú vengas, haya pasión por la gente Eso, lo importante es que tú vengas, haya pasión por la gente Que nace la mesa latina, nace la mesa latina Y todos son bienvenidos, pues a nadie me inscribirá Porque el pueblo ha nacido eso Que nace la mesa latina, y todos son bienvenidos Pues a nadie me inscribirá, porque el pueblo ha nacido eso Que nace la mesa latina, nace la mesa latina Y todos son bienvenidos, pues a nadie me inscribirá Porque el pueblo ha nacido 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 Fuerte aplauso para los compañeros Gracias, gracias compañeros Gracias, gracias Bien, vamos a tener una persona más Que se va a dirigir a nosotros La representante Kevin Clark Que es la autora de la propuesta de las licencias Creo que está por acá con nosotros Bueno, parece que no ha llegado todavía Aquí viene Karen entonces La compañera Karen Clark Que es la autora de la propuesta En la Casa de Representantes Y que necesita mucho de nuestro trabajo Para poder convencer a este señor Thyssen De que tenemos que pasar esta licencia So let's welcome Karen Raynaud Hola amigos, bienvenidos a tu casa I'm very proud to represent many of you So in that building In the Minnesota House of Representatives Estoy muy orgulloso de representarlos a ustedes En este edificio La Casa de los Representantes And we have a big job ahead of us That you have been working on For years, maybe for most of your lives Some of you Y tenemos un trabajo muy grande Adelante de nosotros Y que muchos de ustedes Han estado trabajando por un buen rato And we can almost taste victory But it's not quite here I need your help Estamos un poquito cerca No estamos ahí todavía Y necesito su ayuda So, how many of you Have ever talked To the legislators Who represent you In the Capitol building? How many people Please reach out to you ¿Cuántos de ustedes Han hablado A las personas Que lo representan En este edificio? Levanten la mano Si alguna vez lo han hecho Ok Alright I invite you inside When you're done here Bueno, salga adentro Y allí lo vamos a ver entonces And in the next week We need to work very hard I have a big request for you La próxima semana Tenemos que trabajar Muy, muy duro Y tengo una pregunta Para ustedes We can pass the driver's license That will make all Minnesotans Available to have it If the legislators here Understand how important it is To you and your families If they really know A story from one of you And that's what I'd like you to do I'd like you to come into the Capitol Or if you can't Stay today To call The person who represents you And tell them Why this law must change Why it can change I know there are There's a lot of suffering That comes From not being able to have Driver's licenses Yo entiendo Que pasa muchas cosas Por no poder tener acceso A las licencias de conducir I know families Nuestras familias Sufren That it's not possible To create A job Que no es posible Mantener un empleo That it's very difficult To take children To the activities In their neighborhood Or in their communities Or their schools Que es muy difícil Llevar a nuestros hijos Actividades en el barrio O a la escuela And so the stories That you can tell The lawmakers here Like myself I've heard many of these stories It can move our hearts And minds And that's what we need To have happen Las historias Que ustedes puedan compartir A estos legisladores Adentro Pueden mover su mente Y su corazón Así como yo he aprendido De ustedes How many of you Will help me And the other legislators Pass the driver's license How many people will help ¿Cuántos de ustedes Me van a ayudar A pasar eso? Ok I want your voices In there I will do my best I've been doing my best To be a voice But I need your voice too Yo quiero sus voces Adentro Así que las quiero Para que me ayuden Y podamos hacerlo juntos I want to thank Mesa Latina And all the organizers That have been here Bringing your voices And now it's time For you to take That action also Quiero agradecer A la Mesa Latina Y a todas las organizaciones Que han hecho esto Y quiero que ahora Ustedes Traigan esa voz Adentro There's one key That I discovered Un llave Que es muy Poder Here's what it is Your employer Wherever you work Probably belongs To the big employers Organization Called the Chamber of Commerce Aquí hay una llave Que es muy poderosa Y esta es Lo más seguro Que sus empleadores Son parte De esta Cadena O red de empleadores Que se llama La Cámara de Comercio And some of you Are members of unions In your workplace No? Y algunos de ustedes Son representantes De sindicatos En su lugar de trabajo So I would like To ask you To talk To your union And to talk To your employers About why They need to help Us pass this law Que hablen Con sus sindicatos Y a sus empleadores Y les digan Por qué es importante Pasar esta ley La HF 348 I've been told By enough legislators That if they got a call From the Minnesota Business Organization The Chamber of Commerce They might vote For this bill Me han dicho Muchos legisladores Que si escuchan Llamadas De la comunidad De negociantes Ellos estarían Más dispuestos A votar Is this something You might be willing To do To talk to The company Or the people That you work with Estarían ustedes Dispuestos A hablar Con sus compañías Para que ellos Llamen a los legisladores How many people Might be doing that In the next week Cuántas personas Lo pueden hacer En la próxima semana I think we have About a week We have about a week That we can Make this happen So I really urge you I need your help We need your help To pass this law To pass this law Tenemos una semana Nada más Una semana Nos va quedando Para pasar esta ley It's a basic Human right It's a basic Civil right I just wanted To come by And express My solidarity With you And to talk with you About helping us Because I do believe That we can't pass it Si se puede No Vamos a lograrlo Si se puede Muchas gracias Muchas gracias Recursos Y son recursos Que tenemos que buscar Si usted tiene Un dólar Que poder donar O más de un dólar Van a haber compañeros Que son responsables De conectar Para seguir esta lucha La lucha cuesta recursos Nosotros somos pobres Las corporaciones Tienen mucho dinero Y nosotros Tenemos que depender En el bolsillo De ustedes Your support Is so important We have to rely On your support To be able To keep this struggle So As compañeros Ask for donations We are going to Start moving soon Vamos a entrar Vamos a empezar A entrar Allá adentro Y vamos a Estar haciendo Una acción Allá adentro Mandando Mandando un texto A Pau Thyssen Porque como dijo Nuestra representante Necesitamos De todos Para lograr Las licencias Una semana más Para lograrlo Muy bien Los compañeros Van a comenzar A pedir recursos Pero vamos a Formarnos también En tres líneas Acordémonos Que hay tres puertas Y vamos No, no vamos a Hasta que estemos adentro No vamos a No vamos a Hacer mucha bulla Hasta que estemos adentro Acordémonos de eso Porque si no No nos van a permitir Entrar Metámonos primero Y adentro Y adentro Vamos a hacer bulla Así que Adelante Comencemos a caminar Y también Si pueden dar Sus donaciones Son siempre apreciadas Un dólar Puede hacer Mucha diferencia Por acá Por acá Vamos a Vamos a Entren Vamos a Entrar rápido Porque algunos autobuses Los que están allá Van a salir en 20 minutos Sí Por favor Vamos a entrar Lo más rápido Que podamos Y vamos a Comenzar adentro Hacer nuestros cantos Y luego En 15 o 18 minutos Vamos a salir Porque algunos autobuses Van a salir Está bien So we are going to Go inside For about 15 minutes And then Quietly And then We are going to Chant And then We are going to Come back Because some buses Are going to Take off So we are going to Hola, ¿qué estás? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No license, no vote. 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 ¡No reis es no voto! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No Alexan! ¡No Alexan! ¡No Alexan! ¡No Alexan! ¡Gracias! 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 ¿ Scalea para su bello sailor, ¿de acuerdo? Gracias. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! El señor presidente dice que sí apoya. Pero el señor presidente está bloqueando los representantes. ¡Trasla, trasla! ¡Sí, sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vicencia! ¡Vicencia! ¡ NOTICE! ¡CÓMO LO QUEREMOS! ¡AHORA! 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 NECUTA QUEREMOS! ! Puto lo queremos! ¡AHORA! 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 ¡ si se puede! ¡ ¡ aHORA! ¡ TI ANFORMISMO! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se escucha! ¡Estamos en la lucha! 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 1, 5, 3, 4, 5, 5, ok, otra vez, espito 1, 2, 9, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 5, 5. Mandar un mensaje de texto, representante dice para los que pasen el BIL es HF348. El 1000 HH348, que lo va a afectar. ¡Juye! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!